¡Gira y gira! Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. ¡Dos! Tres. ¡Tres! Cuatro. ¡Cuatro! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Ahora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Siempre abrazos! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh-oh! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? 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 Vamos a subir al Tío Vivo. El Tío Vivo da vueltas y vueltas. Es una moto. Un barco. Un autobús de dos pisos. Una bici. ¡Un coche de carreras! ¿Estáis todos preparados? ¡Que empieza! ¡Más rápido, más rápido! Da vueltas y vueltas. Rápido, más rápido. ¡Bien, bien! Gira y gira. ¡Vamos muy, muy rápido! ¡Me encanta dar vueltas y vueltas! Saludamos a nuestros papás. ¡Hola, mami! ¡Brum, brum! Se acabó. ¡Adiós! Todos abajo. ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Vamos a subir al tío vivo Da vueltas y vueltas Gira y gira Adiós, adiós, adiós Es la hora de los Tindy Tabbies Y la hora de jugar de los Tindy Tabbies Los Tindy Tabbies venían a jugar Dada, Ambipambi, Ba y Ping Le tocaba a Dipsy jugar con los Tindy Tabbies Bien, Dipsy juega con los Tindy Tabbies Dipsy juega con los Tindy Tabbies Hola Tindy Tabbies Dada, Ambipambi, Ba y Ping quieren jugar con Dipsy Hola Dada Dipsy jugó a girar y girar Dipsy juega a girar y girar Mira y girar Ahora te dili Tabbies Dipsy pone a los Tindy Tabbies muy contentos Pero ya es hora de irse Pero ya es hora de irse Hora de irse Adiós, Tindy Tabbies Dada, Ambipambi, Ba y Ping Volveremos a jugar pronto Los Teletubbies adoran jugar con los Tindy Tabbies Y los Teletubbies adoran girar y girar Girar y girar otra vez Es la hora de los dulces sueños Tindy Tabbies Es la hora de los dulces sueños Tindy Tabbies Era la hora de que los Tindy Tabbies se fueran a dormir Mira, dulces sueños Tindy Tabbies Dulces sueños Dada Dulces sueños Ambi Pambi Dulces sueños Ba Dulces sueños Pink Los Tindy Tabbies se van a dormir Dulces sueños Tindy Tabbies Los Tindy Tabbies se han ido a dormir Los Tindy Tabbies adoran a los Tindy Tabbies Y los Teletubbies se adoran entre sí Abrazo fuerte Abrazo fuerte Abrazo fuerte Es la hora del tubi adiós Es la hora del tubi adiós No Adiós, Tinky Winky Adiós Adiós, Tipsy Adiós Adiós, Lala Adiós Adiós, Po Adiós No 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 Adiós, Teletubbies Adiós Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós 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 Gracias por ver el video.